¡Adiós! San Mateo. En este momento se ha presentado el Ministerio Cristo Nivel Internacional Venezuela. Tenemos un congreso bastante gozoso. De verdad que es una bendición venir desde Caracas al estado de Asamblea donde estamos en el municipio San Mateo. San Mateo. San Mateo. de Cristo libera que ya es gloria, victoria y poder que ya es gloria, victoria y poder ahora en el nombre de Jesús 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 ¿Qué le ha parecido durante la hora de la mañana del entrenamiento guerra espiritual de Cristo libera internacional Venezuela? ¿Qué le ha parecido? Excelente Este tipo de seminario debería de continuar en todo el país para que la gente se alquera un procedimiento mayor entonces se le quiera guerrilla